¡Suscríbete! 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 demasiado de otro verano más que no nos hemos besado de complejos que da nuestra letra de sucio cristal el refresco de otro filtro en Instagram una mancha que no podremos rear fue perdón o en su padre se acostumbra a vivir con la luz a apagar perdón de nada me arrepiento más para el karma me ven a cobrar nunca mucha gente le dice más vivir con mil caderas a remar perdido el sentido es cuando te vas pero siento el plato de la soledad siento que vuelvo a coger el rostro a la barra del bar aún sin tu carta en el cajón cerrar lo que hubo el balón ya volverá atrás la vida hace que el camino se hace que el camino era atrás que yo, termo frígidos papi no estábamos muertos, no, estábamos superando depresiones formando familias con amor si crees que es fácil invertir el tiempo que requiere un grupo comprate una guitarra pro y para todo aquel que se creyó con el derecho de criticar después de lo de va-de-vo ya habrá tiempo de cerraros el hocico pero ahora callo que es una canción de amor reflexiones nocturnas, volumen, volumen perdido el sentido es cuando te vas pero siento el plato de la soledad siento que vuelvo a coger el rostro a la barra del bar aún sin tu carta en el cajón cerrar lo que hubo el balón ya volverá atrás que la vida hace que el camino se hace que el camino era atrás y y 20 20 20 20 1